Trazas, oficios y territorios es una exposición que pone en diálogo la colección del museo y los resultados de la investigación científica y artística realizada por la Universidad Nacional de Colombia en la Orinoquía y Amazonía colombiana. Este video contextualiza algunos de los elementos centrales de la investigación sobre la palma de moriche, su histología, sus características y la importancia de su conservación. La histología es la rama de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos de los seres vivos por medio del análisis en el microscopio y con ayuda de técnicas histoquímicas, en este caso de tejidos de las plantas. Un morichal es un conjunto de palmas de la especie Mauritia flexosa, conocida principalmente como moriche en los llanos orientales y bajo otros nombres como aguaje y canangucho en la región amazónica. Esta especie tiene la particularidad de crecer en áreas pantanosas en las regiones del orinoco y el amazonas. Las variaciones del suelo, la precipitación, el relieve y la presencia humana determinan las características y la historia de cada morichal. Esta es la estructura general de una palma adulta, corona, tallo y raíz. A nivel anatómico hay dos tipos de tejidos. Por un lado están los tejidos meristemáticos o de crecimiento que se encuentran en el cogoyo y en las raíces y por otro el tejido adulto o permanente como las hojas que se derivan de los meristemáticos. Las hojas de las palmas, que son plantas monocotiledonias, tienen tres partes que son fácilmente diferenciables, la vaina, el pesiolo y la lámina. La vaina se caracteriza por la cantidad de fibras que tiene que pueden ser de utilidad para proteger el tallo de la palma y las hojas nuevas. En las monocotiledonias, los haces vasculares o tejidos conductores están dispersos en la hoja y el pesiolo. En la parte central de la raíz, las células son muy gruesas ya que protegen los haces vasculares que transportan el agua y los nutrientes a diferentes partes de la palma. Es fácil distinguir en el pesiolo y la raíz el aerénquima, un tejido esencial para la vida de la palma ya que en este las células crean espacios en forma de red que facilitan la aireación en ambientes donde hay inundaciones o en suelos anegados. El fuego aparece en los registros geológicos hace alrededor de 420 millones de años y se genera a partir de la combinación de combustibles, oxígeno y calor. Los llanos orientales de Colombia es una de las regiones con mayor recurrencia de incendios en el país y se considera que la presencia humana y del fuego en el área ha contribuido en parte a moldear los paisajes llaneros que conocemos hoy en día. En la región de la Orinoquia se ha documentado la presencia de fuego desde hace más de 2.000 años y algunos investigadores afirman que los humanos que colonizaron esas áreas usaron el fuego para favorecer el establecimiento de la palma de Moriche. Sin embargo, otros autores consideran que los cambios climáticos fueron los que condujeron a la expansión de la especie. A pesar de que la palma de Moriche ha estado presente por milenios en regiones afectadas por incendios, no es clara aún su respuesta al fuego y se necesitan investigaciones en las diferentes escalas biológicas, desde genes y células hasta paisaje. En las fotografías se observan tejidos de la palma examinados al microscopio donde se notan unas pequeñas diferencias entre las palmas afectadas por el fuego recientemente. Se pueden apreciar puntos negros en las células, los taninos, una sustancia que posiblemente se acumuló por el estrés causado por el incendio y la sequía que evitan que se formen puntos calientes dentro de la hoja y de esta manera proteger los tejidos. La palma maurita flexuosa se encuentra distribuida en toda la extensión de la región amazónica y de la brinequía en Sudamérica. Su dominancia en algunos ecosistemas la hace importante a nivel ecológico. Es considerada también como una especie que ofrece múltiples servicios ecosistémicos y se encuentra presente en el folclore local actual, en la mitología de las etnias que se encuentran localizadas a lo largo de su extensión e incluso se ha documentado su presencia en las pinturas rupestres en el departamento del Guaviare. Así como sucede con otras palmas nativas, sus hojas son usadas para techar casas y elaborar artesanías y sus frutos como alimentos. En algunas regiones se comercializan partes de esta palma o productos fabricados a partir de ellas, lo que genera una entrada económica extra para las comunidades humanas usuarias directas de estos morichales o cananguchales. Sensibilizar a la población sobre la importancia del moriche contribuye en abrir caminos de investigación en torno a los efectos que produce el fuego sobre esta palma, lo que a su vez conduce a la obtención de herramientas y estrategias para el fortalecimiento de la conservación de esta especie. Estudios de la montaña 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 de la mont Gracias por ver el video.